Hola, bienvenidos todos al Portal del Villegas. Comienza la semana, de hecho en cierto sentido comenzó ayer el lloriqueo universal de lo que podríamos llamar el progresismo latinoamericano, debido a casi la victoria en primera vuelta de Bolsonaro y su posición para la segunda vuelta muy ventajosa, tiene más de 20 puntos de distancia con el señor del partido de los aprovechadores, perdón, de los trabajadores. El caso Bolsonaro debería hacer reflexionar incluso a aquellos que se consideran así progresistas y que se apresuran en decretar que este hombre es un fascista y un ultraderechista y un ultraconservador, un lenguaje que se ha comprado incluso supuestos medios de derecha en nuestro país, pero que están tripulados por gente de izquierda en muchos casos, y se compraron el término ultraconservador, ultraderechista, ultra de esto, con una ultra falta de inteligencia extraordinaria, porque hay que examinar primero lo que hace, lo que dice descontar los dichos que corresponden a las exageraciones propias de las campañas, y luego ver qué tan ultra de esto, lo demás allá del ser Bolsonaro, si llega a gobernar. La emergencia arrolladora de Bolsonaro es, como en otros casos, la emergencia de líderes o de personajes de la derecha, de la ultraderecha. Es el resultado de la inepcia del progresismo, del llamado progresismo, y sería bueno que no aceptáramos más ese término que se arrogan los izquierdistas, que son progresistas. Es una denominación que no es representativa de lo que piensan y de sus posturas en ningún sentido. No son representativos ni concesionarios vitalicios del progreso, entendido esto como una mirada hacia el futuro, y un deseo de instaurar prácticas concordes con los tiempos y con las nuevas situaciones. No hay nada de eso en la mente. Si uno hace un corte transversal en la mente de un progresista promedio, uno se va a encontrar con, por ejemplo, una visión económica que es tan vieja como la de los demagogos del siglo VI y V a.C. en las ciudades griegas, en las polis. La mirada del demagogo, que ya en esa época, ahí están los libros, ustedes los pueden leer, hablaban de quitarle a los ricos, de promover a los pobres, no hablaban en esa época a los desposeídos, era otro lenguaje. La vieja idea de la repartija, mientras dure, en esa época lo que se trataba de quitarle a los ricos, a los ricos, era las tierras y repartir tierras y eliminar las deudas que habían contraído los pobres. No veo mucha diferencia con las doctrinas económicas que implementan en todas partes y con el mismo resultado ruinoso los progresistas de América Latina. Y por eso es que aparecen los bolsonaros, por eso es que aparecen todos estos señores que tienen visiones completamente contrarias. El sistema, la doctrina, la postura de expresar el resentimiento que en toda sociedad existe entre las masas contra las élites, es muy viejo, eso no tiene nada de progresista, ni de progreso, ni de nada. Es un recurso del método que ha usado ciertos sectores políticos desde tiempos inmemoriales. No veo cuál es el progreso ahí. Eso por un lado. Después en el plano cultural. ¿En qué consiste el progresismo de los progresistas? Consiste en un lado en subirse a buses que no les corresponden. Recordemos que el Partido Socialista, me parece acá en Chile, decretó hace poco tiempo que era un partido feminista y socialista y no sé qué cosa. ¿Cuándo han sido feministas los socialistas o cualquier otro grupo político de la derecha o de la izquierda? ¿De dónde? Eso se llama ser oportunista, no feminista. O subirse a lo que está en la onda, subirse a lo que viene. El feminismo y otras cosas que han ocurrido en nuestro país y en todo el mundo tiene que ver con procesos culturales que no tienen su autoría en las acciones, en las doctrinas o en las agendas de los partidos de izquierda, o perdón, progresistas. En absoluto, en absoluto. Esa es una parte del supuesto progresismo cultural, subirse al bus que venía pasando y que parece que iba a buen destino. Segunda parte del progreso cultural de los progresistas es avivarle las cuecas. A todo lo que suene capaz de otorgarles votos. No importa si es un asunto que revela más bien una profunda descomposición moral, no importa, estamos ahí. Eso se llama progreso en la visión del progresismo. Cuando uno lee la literatura, entre paréntesis, la literatura, el arte que promueven los progresistas, que es siempre una forma vulgar de arte. Están siempre cacareando sobre el arte popular y todo lo demás. Si ustedes quieren darse un ativo más o menos a lo que significa el arte popular, en la visión, porque no tiene nada que ver con esto con el folclore, en la visión de estos grupos progresistas de todos los tiempos, lean por favor, por favor, cito, lean las novelas que escribieron los novelistas oficiales del régimen de la Unión Soviética, y ahí ustedes se van a dar cuenta en qué consiste su progresismo cultural. Unas novelas panfletarias, donde el héroe siempre es un héroe del trabajo soviético, que cada dos frases saca cita a Marx, a Lenin y, por supuesto, a Papá Stalin, es como leer esas novelas piadosas, o esa literatura cristiana del siglo VI, VII, donde exactamente ocurre lo mismo, cada dos palabras parece Jesucristo. Ese es el progresismo cultural que promueven los progresistas. ¿Qué es lo que han hecho en la práctica? Porque esto no es opinable, esto no es un tema de que a uno le guste o no le guste, es cuestión de mirar los hechos. ¿Cuál ha sido la cosecha del progresismo de estos progresistas que miran hacia el progreso en América Latina? Donde han estado, han tenido el toque de Midas al revés. Midas convertía todo lo que tocaba en oro. Esta gente todo lo que tocan lo convierten en caca, en ruina, arruinaron Argentina, arruinaron Brasil, arruinaron Venezuela, por cierto, y por lo menos estancaron e iban en camino de arruinar a nuestro país. Y no solo eso, ¿de ahí dónde han estado? Han fomentado la guerra de clases, ya vamos a hablar de eso con el señor Tellier, han fomentado las rabias, los resentimientos, han avivado todas las cuecas de la ira, han dejado que el delito crezca porque no han sido capaces de combatirlo eficientemente, y apoyan todo lo que crean ellos que representa la modernidad, o que en todo caso representa voto, como si fueran grandes causas. No les voy a enamorar las grandes causas que han apoyado en Chile, y que son bastante discutibles. Así es que, vuelvo a preguntar, ¿qué tiene de progreso? ¿Qué mirada hacia el futuro? Ahí en esta postura que tiene por lo menos 2.500 años de vida, con otros nombres, ¿qué ha sembrado la ruina? ¿Qué ha llenado de conflictividad la sociedad donde han estado? Bueno, estos señores son los que se están llorando como Magdalena por la casi inmediata victoria de Bolsonaro, los mismos que están llorando como Magdalena y retando a todo el mundo por la victoria de Piñera en Chile, y así sucesivamente. Se me olvidaba la victoria de Macri en Argentina. En Venezuela es imposible que haya una victoria contra Maduro porque sería una dictadura desatada, contra la cual, por supuesto, los progresistas no dicen absolutamente nada, por lo menos los más progresistas de ellos, el Partido Comunista. Así es que, ¿qué tiene de raro ante estos hechos, ante estos frutos que entrega el progresismo, que la gente se revele y que la gente elija al que hay? Quizás en Brasil había una mejor opción en teoría que Bolsonaro, pero no la había. Era o Bolsonaro o el señor representante del Partido de los Aprovechadores, o también llamado Partido de los Trabajadores. ¿Qué tiene entonces de extraño? Nada. Lo que hay de extraño en todo esto es la porfía de esta gente, la porfía mesía, ya satánica por volver al poder. Fíjense ustedes que en Brasil una de las políticas más desacreditadas por sus actos, por sus irregularidades, la señora Dilma Rousseff, tuvo el descaro de presentarse como candidata senadora y la patearon en los dientes. De todos los candidatos que se presentaron, creo que llegó en el cuarto lugar, con una votación mínima, insignificante, microscópica. Ahí tenemos entonces al llamado progresismo, que está lloriqueando. Si Bolsonaro es elegido presidente, como creo que va a ocurrir, porque si uno suma los votos de Haddad y todos los demás, aún así no les alcanza. Por supuesto van a alinear, van a subir a la micro para ir a votar a todos los que tienen horror, horror, desde este ultraderechista Bolsonaro, que detesta todas las cosas que ahora son, al contrario, dignas de aplausos en América Latina desde el punto de vista moral, comportamiento, es de todo orden. Pero aún así yo creo que Bolsonaro lleva las de ganar. Y vamos a ver qué hace. Yo no creo en absoluto que vaya a lograr derrotar la corrupción, porque ese tumor se expandió por todos lados. ¿Y con qué? ¿Dónde está el punto de apoyo para Bolsonaro? ¿Quiénes podrían servir como palanca? Es más o menos lo que ocurre en México, que están todos podridos por el dinero. Entonces no hay por dónde atacar a la corrupción. No hay manera de eliminarlo, porque ya está en todo el cuerpo político y social de México y lo mismo ocurre en Brasil. No hay forma de combatir la corrupción. Diría yo que incluso el término ya no tiene sentido. Uno habla de corrupción cuando hay una parte de un cuerpo sano que se está descomponiendo. Cuando está todo el cuerpo corrupto, bueno, eso es ya la nueva normalidad simplemente. Y antes de continuar con los temas que tengo, les quiero recordar lo del Club Explora. El Club Explora de Eudora Vinos. Es un club en que usted se hace socio, por así se inscribe, por una UF al mes, y cada mes recibe un paquete que viene con dos botellas. Les muestro una, cada una de ellas envueltas en esta hermosa bolsa y dentro de la bolsa emerge lentamente. ¿Qué nos tocó en esta oportunidad? Blue Hands, manos azules. ¿Qué es esto? Esto es una de estas viñas exquisitas que tenemos en Chile. De Cauquienes, Valle del Mable, un Cariñán 2014. Como dije el primer día que hablé de este club, todos tenemos un vino estándar, el caballo de batalla de la mesa todos los días, pero a todos los que nos gusta el vino, también nos gusta explorar. Por eso que esto se llama Club Explora. Nos gusta, de vez en cuando, tomar un vino diferente, buscar un vino distinto, exquisito, y después volvemos a lo de siempre. Y eso es exactamente lo que provee Club Explora de Eudora Vinos. La sorpresa cada mes de recibir dos botellas, uno no sabe cómo se va a llamar la viña, qué tipo de vino es, acompañadas de una receta hecha por un chef, con platos que se ajustan al vino en cuestión. Ustedes están viendo los datos de cómo contactarse con el Club Explora, ahí los tienen a mi izquierda. Y otra cosa que no les mencioné otra vez, y ahora sí, hay un gift card. Si usted quiere hacer, bueno, aquí no está la tarjetita, si usted quiere hacer un regalo, usted le puede regalar a alguien una suscripción, por el tiempo que usted quiera, según sea su cariño, un mes, dos meses, lo que sea, les regala una suscripción para que les llegue en su momento estas dos botellas, estas botellas exquisitas, de vinos cada vez distintos. O sea, esa es la gracia, la sorpresa, no le va a llegar siempre la misma botella, ¿no es cierto? Y entonces, yo sugiero a los amigos del vino tinto, a los amigos del vino en general, que se inscriban en este club, y empiecen a disfrutar de la sorpresa más exquisita de todas. Esa que se sirve en la mesa. Y ya notaron los datos, supongo. Vamos a continuar con Maduro, a propósito de los progresistas. Maduro arruinó completamente a Venezuela. Venezuela es un país donde se está yendo la gente. Cuando se llega a ese extremo, como en un país en guerra donde los están bombardeando, van 4.100.000 personas, y es más o menos una cosa así. Ya es un tema, digamos, de nivel mundial el asunto. Está compitiendo con las emigraciones del Medio Oriente. Mientras tanto, como es muy propio de los progresistas y de estos regímenes fracasados, que promueven los progresistas y los izquierdistas, que terminan siempre en la ruina, también terminan siempre culpando a todo el mundo de sus problemas. Entonces, es el imperialismo, son los de la ultraderecha, son los golpistas, son los fascistas. Y aquí Maduro agregó a Colombia, entre los malos de la película. Colombia, dice él, habría apoyado a los autores del atentado. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? El atentado con estos drones de juguete, que hicieron estallar como a 200 metros de altura un guatapique, para que no fuera a molestarse, para que ni siquiera sonara muy fuerte. Acuérdense las caras de Maduro y su cortesano, ahí en el palco donde estaban, tratando de cachar donde cresta está el dron. Esto lo llamaron un intento magnicidio, magni, magno, grande. ¿Quién era el magne? ¿Quién era el grande ahí en ese lote de chupamea? Y de Maduro, de Maduro. Magnicidio, intento de magnicidio. Y la frase de Maduro es todavía más exquisita, dice, intento de magnicidio en grado de frustración. Chupense esas. Bueno, esta gente realmente son fantásticos. ¿Qué más les puedo contar, estimados amigos? Les dije que iba a hablar un poco, creo, o mencioné a Guillermo Terriera Alpaso, que hizo una entrevista a un medio, más o menos, progre, digital. y la leí. Siempre tengo curiosidad por ver qué dicen, a ver si alguna vez dicen algo nuevo. Pero fue como estar leyendo una entrevista a Luis Corbalán, más o menos, es la misma cosa. Dijo básicamente que la derecha tiene mucho miedo. Tiene miedo de dar la cara por el pasado. Siempre es el pasado, el que está circulando en la mente de esta gente. Ahora, parcialmente tiene razón, Guillermo Terriera, de que la derecha tiene miedo, pero no es miedo del pasado. Si ya se les pasó ese miedo, que hubieran podido tener, señor Terriera. Tienen miedo del presente. Tienen miedo de, bueno, tienen miedo de los movimientos, esto que llaman los movimientos sociales, o sea, estos grupos más o menos organizados, de gente que anda presionando causas por todos lados, tomándose lugares, funando y haciendo todas esas cosas. Eso se llaman ahora, hoy en día, en la jerga progre, se llaman movimientos sociales. Tienen miedo de eso y lo han demostrado abundantemente últimamente, con su condescendencia, con su obsecuencia, en muchas cosas, con su miedo, con su pavor a entrar en las listas negras. Sí, siempre han sido muy cobardes. Esa es la realidad. Las derechas siempre han sido muy cobardes aquí en Chile y en todas partes. Han llegado a donde están, a veces por herencia, a veces por talento, a veces por esfuerzo. Yo no tengo ningún problema con eso. No tengo problema con la gente que gana más plata que uno. No, para nada. Depende de cómo la han ganado. Pero sí, eso los hace acomodaticios y los hace cobardes. No están acostumbrados a defender sus cosas, se las tienen que defender otros. Pero no están asustados del pasado. ¿Y qué más dice don Guillermo Tellier? De repente tuvo un momento de humor y habló a raíz de no sé qué de la alternancia democrática del poder. La alternancia democrática. ¿Qué saben? Se pregunta uno, los comunistas de alternancia del poder. Allí donde se instalaron en el mundo y allí donde están instalados todavía, como en China, no hay ninguna alternancia del poder. La única alternancia es que de un secretario general del Partido Comunista de repente lo cambian por otro. A veces sin matarlo y a veces con un aval en la nuca. ¿De qué alternancia? ¿Cuántos años lleva dirigiendo el Partido Comunista el señor Tellier en primer lugar? ¿Cuál alternancia del poder hay dentro de su propio partido? No hay alternancia del poder para los homocomunistas. Porque está en su doctrina, no en un tema de maldad. Es un tema de que ellos consideran que esa es la forma como se tiene que organizar la sociedad. Que ya han sido destruidas las clases opresoras. Y por lo tanto no hay ninguna opción que tenga sentido. Salvo cambiar personas. En todos los regímenes comunistas era así. Ellos entendían la democracia como un cambio de personas dentro del mismo aparato de poder. Y ojo que ese cambio de personas lo decidían dentro del propio partido. Aunque después, como se hace en Cuba, montan una farsa democrática en el sentido que hacen que el ciudadano común y corriente vaya a votar para decir si sí o si no al candidato que ya eligió el Partido Comunista. Entonces, eso fue bastante chistoso. Me reí un buen rato. Naturalmente, el lenguaje del señor Tellier es el lenguaje propio de su partido y en general de la progresía. Toda la mitología, la lucha y la rebelión popular que habría echado abajo el gobierno de Pinochet. No hubo ninguna lucha ni rebelión popular. ¿De qué rebelión popular está hablando? ¿De qué se manifestó más allá de estos jóvenes de población que salieron durante una temporada al final del régimen al final del régimen a las protestas y que les costaron bastantes vidas? Y fuera de los grupos extremistas o revolucionarios o guerrilleros como quieran llamarlos que estaban de frentón en la vía armada que ellos niegan ahora que jamás hayan seguido esa vía que eso es una mentira una construcción una tontería. Ellos no estaban por la vía armada. Pero hablan de todas las formas de lucha. Por supuesto, todas las formas se reducen en una forma. Entonces, la lucha y rebelión popular forma parte de la manera de ver el mundo. Es un poco como los beatos ven el mundo también a partir de ciertas categorías conceptuales y semánticas que la usan una y otra vez sin definir ni molestarse ni intentar escudriñar qué significan en los hechos esas categorías. ¿Qué significa rebelión popular? Yo entiendo que en primera instancia tendría que significar un proceso masivo sustantivo de la sociedad para protestar como por ejemplo ocurrió en Irán cuando se protestó contra el Shah el último Shah que hubo en Irán el último emperador digamos persa y era un asunto masivo. Eso es una rebelión popular si ustedes quieren. Pero esto aquí en Chile nunca vimos una rebelión popular. Es muy difícil que hayan rebeliones populares contra regímenes dictatoriales porque esa rebelión popular no tiene de qué apoyarse. No tiene posibilidad de salir a la calle a manifestarse. No tiene posibilidad de ir a una urna a votar. Tampoco toda la gente se va a armar a convertirse de la noche a la mañana en guerrillero. Entonces eso es una mitología semántica la rebelión popular pero forma parte de la doctrina comunista la idea de la doctrina popular. Así es que era como leer a Luis Corvolán no agregó nada nuevo el lenguaje de siempre la idea de siempre la derecha en su visión maniquea como los malos de la película a propósito de mostrar caras los comunistas también tienen bastantes cosas que podrían mostrar y que tienen que ver no con el pasado sino con el presente en sus relaciones con casas de estudio por ejemplo. Pero ¿para qué vamos a seguir con eso? Ya todos conocemos a don Guillermo y a sus camaradas. Y otro tema ahora más importante que Guillermo Tellier más importante que el señor Maduro más importante que Bolsonaro más importante que todo tiene que ver con un informe que dio el panel intergubernamental de cambio climático dio lo que llaman ellos en último informe de 33 páginas repletos de números cifras matemáticas perdonen los señores progresistas que les cargan los números donde dicen que es ahora o nunca el tomar medidas en gran escala para no vamos a decir terminar con el cambio climático con el calentamiento global porque eso ya no tiene remedio pero por lo menos detenerlo en alrededor de no alrededor exactamente en 1,5 grados más de temperatura más allá de eso es el desastre uno de los que participó en la confección de este informe contaba que ellos hubieran querido titular el informe actúa ahora idiota el idiota al que se refieren son por supuesto las autoridades políticas de todo el mundo que cada cierto tiempo celebran el ritual de juntarse en algún lugar a discutir y no llegar a ninguna parte o a llegar a soluciones o más bien dicho proposiciones minúsculas para que estén todos más o menos contentos y luego esas proposiciones minúsculas tampoco son ejecutadas en la práctica al punto es que después de ya no sé cuántas reuniones de este tipo que hemos visto la última fue en París que hemos visto a lo largo de los últimos dos o tres décadas las temperaturas han seguido aumentando la emisión de gases de invernadero básicamente dióxido de carbono ha seguido aumentando no ha habido ningún cambio cero el único cambio ha sido un aumento del problema entonces yo creo que estos idiotas van a seguir siendo idiotas en estas reuniones no solamente hay técnicos y científicos sino que hay gente del mundo político económico que están preocupados como siempre hacen los políticos del corto plazo en otras palabras de las próximas elecciones entonces esto de que haya por ejemplo que terminar ya ahora con la producción y el uso de carbón los pone en estado de histeria porque en la producción de carbón en las plantas térmicas que usan carbón trabaja gente que perdería esa pega y por lo tanto estarían indignados y votarían en contra eso es están siempre pensando en la próxima elección así es que si la tierra mientras tanto se va a las pailas y sube los océanos y se van al diablo las cosechas y los veranos son intolerables y la gente se cae muerta en las calles fíjense que en la India esto de caerse muerta en las calles no es ya una metáfora para indicar que hace mucho calor en la India en el verano de la India ya estaba muriendo gente por las temperaturas gente que tiene problemas del corazón gente que es un poquito más vieja o gente que tiene la más mínima debilidad incluso gente joven caían como mosca es invivible hay algunas ciudades de la India que son invivibles que la gente simplemente no se atreve a salir de su casa con el calor ese panorama de infierno digno de una película de ciencia ficción negra es lo que ya se está viviendo en muchas partes del mundo ¿qué se requeriría? dicen estas personas tomar medidas inmediatas tomar medidas inmediatas y aquí tengo anotado algunas de las consecuencias o algunos de los requisitos se requeriría que el mundo el planeta entero invirtiera al menos el 2,5% de su producto bruto por los próximos 20 años meta la cantidad de CO2 que ya hay en la atmósfera perdón la cantidad de CO2 que se emite que se sigue emitiendo la que está en la atmósfera ya está ahí debe bajar en un 45% respecto a lo que era el nivel del 2010 no de ahora del 2010 o sea estamos hablando de la eliminación total total de la quema de carbón por ejemplo las energías renovables debieran surtir el 85% de la energía ya para el año 2050 cero uso de carbón insisto en esto una inversión anual por muchos años escuchen la cifra de 2.4 trillones de dólares trillones en todo caso en el lenguaje anglosajón no es un millón de millones de millones sino que es un millón de millones lo que nosotros llamamos billón y lo llaman trillón igual es una cantidad salvaje de plata pero cuál es la alternativa la alternativa es que nos friamos como planeta es que tengamos no solamente que haga más calor significa una un desplome un colapso en la producción de muchos alimentos en la destrucción de la cubierta forestal de parte del mundo hay muchos árboles que no resisten esas temperaturas se están muriendo ya decía uno de estos autores de esto árboles fantásticos maravillosos que han durado cientos miles de años en algunos casos se están muriendo de un día para otro porque no resisten las temperaturas no resisten la sequía que producen estas temperaturas etcétera el trigo por ejemplo una cosa importantísima para alimentos de gran parte del mundo no podría funcionar en esas condiciones están produciendo sequías brutales en todas partes y luego son compensadas entre comillas por inundaciones que son tan destructivas como la sequía se va a la tierra la tierra cultivable se va con el agua a los ríos y ahí al mar es decir por donde ustedes lo miren es un desastre fundamental dicen en el informe que esto no es meramente un término de los políticos o sea de los idiotas que nunca hacen nada sino que cada individuo de la tierra cada individuo de la tierra que tiene ciertos modos de comportamiento de maneras de vivir que son contrarias al uso a la conservación del medio ambiente el exceso de uso de vehículos motorizados la disposición de materiales plásticos el uso de chimeneas en fin millones y millones de cosas aquí en Chile por ejemplo somos pecadores en los gobiernos anteriores se inauguraron varias plantas termoeléctricas a carbón o sea vamos quemando miércoles en el sur de Chile es sabido que una gran parte de la población en el invierno usa quema leña lo cual significa CO2 en la atmósfera y significa que alguien tiene que cortar árboles para alimentar esa leña o sea por los dos lados un tremendo daño cómo cambiar esa cultura cómo los que queman leña empiecen el día de mañana a usar otros métodos para calefaccionar y así mil cosas más el el mundo que podemos tener en el año 2000 no voy a decir el 2100 o el 2050 el 2030 o sea cuando muchos de ustedes van a estar vivos hasta yo creo que no pero muchos de ustedes van a estar vivos si no se toman estas medidas y no se van a tomar yo creo bueno ustedes van a vivir yo voy a estar descansando ustedes van a vivir en un mundo absolutamente apocalíptico y yo digo que no creo que se vayan a tomar estas medidas porque nunca he visto en la historia humana que incluso cuando se prevé con toda claridad lo que se viene se tomen las medidas necesarias para evitarlo ocurre con los desastres ambientales ocurre con las crisis políticas que conducen a guerra todas esas cosas no ocurren de la noche a la mañana se avisan con mucho tiempo el tema de la destrucción del medio ambiente empezó a hablarse en serio en una reunión en Roma en los años 60 a principios yo era cabro chico me acuerdo porque salieron de la revista la UNICEF en los años 60 y aquí estamos 50 años después nuevas reuniones nuevos burócratas con alambre saliéndoles por la oreja nuevos idiotas escuchando esto pero tratando de disminuir o que sea otro el que pague el costo de las medidas que hay que tomar en el caso de las guerras lo mismo las guerras se deben venir con años con años de anticipación y no se toman a tiempo las medidas sino que se va pateando el tarro para adelante que otro se haga cargo del problema así que esto que es tan costoso que es tan tremendo que significa cambiar los modos de vida de miles de millones de personas que significa eliminar la industria completa imagínense ustedes la industria carbonífera o la industria del petróleo que interés podrá tener en este cambio por supuesto que se están tomando medidas de mitigación aquí y allá que resultan menos de los idiotas que toman que hacen resoluciones y decretos ley arriba que es simplemente el cambio tecnológico el tema del auto eléctrico por ejemplo está ahí creciendo creciendo y uno puede prever que en unos 10 o 20 años más el asunto se va a masificar bastante hay también permanentemente desarrollos tecnológicos en el diseño los motores para que consuman menos combustible expelan menos gases de invernadero etcétera pero será eso suficiente según los técnicos de este informe intergubernamental no porque aquí se está hablando de medidas realmente muy masivas uno no se cura de una enfermedad grave poniéndose parche curita y es exactamente lo que ocurre en este caso ¿qué más les puedo decir de la actualidad política de lo que hacen estos caballeros que el panel los técnicos del panel quisieran llamar simplemente idiotas bueno ellos viven inmersos en su mundo en miniatura el caso Bolsonaro por ejemplo va a llenar no se exactamente ya lo vamos a ver cuando se celebra la segunda vuelta en Brasil seguramente en este momento ya están en conciliados todos los el partido de los aprovechadores con todos los demás tratando de formar un frente de resistencia por supuesto ya los maniqueístas de siempre ya crearon que la la imagen falsa de que esta es una lucha entre democracia y fascismo la palabra que les sale pero con una facilidad asombrosa a los labios a los progresistas la palabra fascista de la cual no tienen ni idea probablemente esto no es una lucha entre democracia porque el partido de los aprovechadores no era más que la democracia de los aprovechadores para robar todo lo que podían ni en el otro lado está el fascismo ninguna de las dos cosas ¿qué es lo que es exactamente este dilema que se está viviendo en Brasil? los dilemas tendrán el dilema tendrán que resolver los brasileros en las próximas semanas y será hasta mañana más 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 las más más es Gracias por ver el video.